Y gran presentación de los nadadores santandereanos en la Copa Pacífico de esta disciplina realizada en territorio boliviano. La bandera de Colombia fue dejada en alto en territorio boliviano gracias a la destacada participación de la Selección Colombia de Natación. Representando al país con un total de 32 deportistas, tres de ellos de Santander, María Paula Gelbes, Diana Santander y Sergio Balbuenas. Dos de los tres nadadores santandereanos que hicieron parte de la delegación cafetera aportaron medallas. Una medalla de plata y tres medallas de bronce. Eran resultados que ya veníamos esperando desde hace tiempo y pues en este sería una oportunidad para lograrlo. Estos torneos permiten a los deportistas mejorar sus marcas y foguearse para mantener un alto nivel de competencia. Bajé mis marcas y pues faltó un poquito para la medalla pero próximamente sé que podré cumplir ese propósito. Con estos resultados el departamento espera seguir aportando nadadores que integren la Selección Colombia de Natación.